El día de hoy nos encontramos en Tonalá, municipio del estado de Jalisco, perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara. Tonalá proviene del vocablo náhuatl tonayán, que significa lugar por donde el sol sale. Este municipio es conocido a nivel mundial por su artesanía, con técnicas como alfarería, el hierro forjado, la cerámica, el vidrio soplado, papel mache, entre otros materiales que utilizan los artesanos para formar verdaderas joyas y obras de arte. Los jueves y domingos son los días en que se pone el famoso tianguis de artesanías, en donde se pueden encontrar un sinfín de piezas a un costo accesible. Actualmente sus avenidas principales sirven como una galería al aire libre, en donde se exponen diferentes obras que adornan los andadores para disfrute de los turistas. Gracias. Buenos días. Gracias por ver el video. Otro de los destinos a visitar es la Plaza Sigualpili. Su nombre se da en honor a la reina Sigualpili. Es considerada como un centro de convivencia familiar por su cómoda extensión y sus frondosos tepehuajes. También como parte de los atractivos turísticos son sus diversos templos y capillas que rodean el centro, así como sus museos y galerías donde se muestra la riqueza de su cerámica. Es por eso y muchas cosas más que tienes que visitar Tonalá, una sede más del Sun and Surize. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!